Este paciente, efectivamente, por supuesto ingreso de fendelina, se lo atiende en la guardia, se le hace todo el protocolo. A ver, yo quiero que entendamos esto. Todos los líquidos, como ser kerosene, fendelina, que tienen hidrocarbonado, provocan el que la ingiere, por equivocación, un cuadro que se llama neumonitis. Es una neumonía rara, atípica, y debe ser tratada como tal. Este abuelo se cumplió con todos los protocolos necesarios. Entonces, hizo una complicación, hizo una complicación, razón por la cual, a posteriori, en ese momento, el paciente estaba bien recuperado, compensado, se lo dio en la alta, volvió al hogar de ancianos, a los dos días, cuando vuelve, con una complicación y fallece. Está la historia clínica, los médicos que han actuado, han actuado perfectamente, de acuerdo a las normativas nacionales y provinciales. Así que estamos, digamos, ya se le había informado al señor presidente del Consejo Deliberante, a las concejales de la Unión Cívica Radical, que nos vinieron a visitar, a concejales del Partido Justicialista, que también nos visitaron. Se le informó, ¿no es cierto? Así que, bueno, solo resta que el Consejo informe, está la historia clínica de exposición, cuando el señor juez que intervenga en la causa lo requiera. La sesión pasada, el presidente hizo caer la sesión, lo que no sabemos si es que apoyaba el paro nacional o le preocupaba precisamente el orden del día, donde hablábamos de un proyecto de la muerte de un abuelo en el asilo de ancianos, que además, por las versiones que tenemos del director del hospital, el doctor Taché, habría ingerido fenelina, se le hizo un lavaje de estómago y demás. Lo cual nos preocupa ampliamente, porque el abuelo estaba dentro del asilo de ancianos dependiente de la Municipalidad de San Pedro. Es decir, que hay una gran responsabilidad sobre los funcionarios a cargo del área y, obviamente, sobre quién es hoy el titular del Ejecutivo Municipal. Como sucede en esta ciudad, el blindaje mediático es bastante importante. Entonces, este hecho que sucedió el 2 de enero recién ha trascendido, cuando nosotros lo hemos puesto de manifiesto en el orden del día, la semana pasada, a raíz de los comentarios y de otras situaciones en las cuales nosotros pudimos recabar más información.